El siguiente sueño del mismo soñante trae un símbolo de asesinato que hubiera dificultado al máximo el análisis si una ocurrencia mía no hubiera deshecho el nudo. La novia enojada. De pronto contraje promesa matrimonial con una muchacha, porque poco antes había hecho lo mismo un amigo mío. Mi novia y yo estábamos sentados en el jardín de un restaurante. Ella salió por un instante. Un señor sentado a una mesa vecina me dijo que mi novia era modista y que después de nuestro casamiento tendría que seguir desempeñando su oficio. Esto me resultó muy desagradable, tanto más cuanto aún no le habíamos dicho una palabra de esto a mi madre. Quise romper el noviazgo. Le pedí a un conocido de nombre Muque que viniera a verme urgentemente, pues tenía que hablar con él. Mi novia y yo ascendimos una escalera para cruzar un puente estrecho. Detrás de mí iba mi amigo y su novia. Vi que el puente oscilaba. Tenía miedo de cruzarlo. De modo que volví a descender la escalera. Mi novia se enojó y me dijo que hasta entonces me había tenido por un hombre totalmente distinto de lo que era. Que para ella era inconcebible que yo no me atreviese a transponer el puente. En medio del análisis de fantasías de asesinato, decenas de envenenamiento, de atentados incendiarios y de aniquilamientos, irrumpió este sueño de la novia. El soñante no asoció nada con la novia. Ni la tenía ni abrigaba, en consecuencia, la más mínima intención de llegar a tenerla. De modo que tuve que arreglármelas solo para analizar el material onírico. La novia es modista. Después del matrimonio continuará desempeñando su oficio. La madre no sabe nada del asunto. Que venga el conocido llamado muque. De pronto me di cuenta de lo que se trataba. Se trataba de un crimen. La muque, mosca, avispa, tiene aguijón. Es decir, el soñante quiere tener un puñal que tenga filo. Que corte bien. Corte y confección. Modista. En esto caigo en cuenta del espernatlid de Theodor Kutner. Le pregunto si lo conoce. Desde luego, me responde. Ha sido el poema predilecto de mi adolescencia. Ahora se explica todo. La novia es la Eisenbrough, novia de hierro, espada, del poema. Para ilustrar mejor el análisis, reproduciremos algunos versos del poema de Theodor Kutner. Canción de la espada. Oh espada mi siniestra. ¿Qué significa tu alegre brillo? Me miras tan amistosa que me alegras. Hurra. Me llevo un jinete usado. Por su brillo tan alegre. Soy arma de un hombre libre. Esto alegra a la espada. Hurra. Sí, buena espada. Soy libre. Te amo de corazón. Como si fueras mi novia. Hurra. A ti te engendrado mi clara vida de hierro. Ah, si yo pudiese ser tu novia. Hurra. Ahora se abre la esclusa y fluyen las ocurrencias. El soñante tiene dos espadas sobre la cabeza de su cama. Sobre la mesa del escritorio tiene un puñal veneciano. En el bolsillo lleva un pequeño escarpelo, en lugar de un cortapluma. Le interesan los actos de disección que realizan los estudiantes de medicina. Lo que más le hubiera agradado es ser cirujano, etc. El jardín del restaurante alude a sus ideas de envenenamiento. Y la novia de hierro, que corta, corta y confección, modista, nos habla de apuñalamiento. La víctima será el cuñado. Ahora entendemos por qué la novia es modista y está dispuesta a seguir con su oficio después de casarse. El cuñado y la hermana son más jóvenes que él. Por eso el amigo y la novia de este van detrás del soñante. El amigo y la novia son el cuñado y la hermana. Quiere asesinar a su cuñado. La escalera conduce al cielo y el puente lleva la eternidad. La novia de hierro se enojó por la cobardía del soñante. Tuve miedo de transponer el puente. Es un cobarde. Hasta entonces, me había tenido por un nombre totalmente distinto de lo que era. Le es inconcebible que yo no me atreva a transponer el puente. Ese día, el enfermo, después de sentirse bien durante largo tiempo, volvió a sufrir violentos ataques de angustia cuando andaba por calles estrechas bordeadas de casas altas. Un recuerdo importante. De muchacho, sintió una vez tales celos de la hermana que quiso precipitarla desde un segundo piso. Tomó a la niña, 10 años menor que él, y la sostuvo sobre el balcón o sobre la ventana, escalera, puente. Unos vecinos llamaron la atención del padre acerca del peligroso juego y este le dio una paliza tremenda. Después de este análisis, cesaron los graves ataques de angustia, pero sus efectos siguieron actuando. Si no se me hubiese ocurrido lo de la novia de hierro, jamás este sueño hubiese revelado su índole criminal.